Hey, freestyle number two, yeah Dime que se siente, ya no tenerme allí Dime que se siente, que ya no esté contigo pa' ti Dime que se siente, ser parte de tu pasado Dime que se siente, que ahora tus besos se han usado Hey, me puse a pensar en tu cuerpo, me puse a pensar en tu piel Me puse a pensar que tus labios a mí siempre me despillaron a miel Me puse a pensar en el tiempo, me puse a pensar los momentos Y ahora me siento vacío, es algo que yo no entiendo Y sé que al final nada de eso funcionó Sé que al final lo que nos movía era la pasión Pero no amor, no había amor Y es algo que yo no puedo olvidar Es algo que no puedo conciliar el sueño Ahora mismo no puedo porque me genera ansiedad Solamente me mantengo yo pensando, me mantengo yo Soñando a veces que yo te tenía al lado mío Ahora lo estoy deseando, pero dime que se siente pa' ti Haberme olvidado, yeah Dime que se siente pa' ti Haberme dejado, hey Dime solamente que se siente, no tenerme a tu lado Dime que ahora mismo yo sea un despojo Un lugar en tu pasado ahí Solamente lo ocupo, sí Y por nada de lo pasado me disculpo, nah Lo malo y lo bueno tenía que pasar Tú eres el pasado y yo sé que ahora tú y yo no vamos a regresar Y dime, dime que se siente Dime que se siente besar a otro Y pensarme Dime, dime que se siente Que ya yo no esté ahí Y yo te digo que se siente Pensar en las noches Cuando yo estaba ahí Yo te digo que se siente Un efecto ardiente Se siente Como encontrarse en este mundo Lleno en contra de la corriente Eso se siente Eso se rafa Me dejo Haberme Me 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 Gracias.